Gracias. No es un secreto que tomar muchas bebidas azucaradas puede hacer que las personas aumenten de peso, pero ahora un estudio allá que estas bebidas también pueden poner en riesgo la salud de las mujeres. Los médicos han advertido por años que las bebidas azucaradas pueden causar un aumento de peso, pero un nuevo estudio reciente allá que consumir dos o más bebidas azucaradas al día también contribuyen a hacer crecer la cintura en las mujeres y aunque no necesariamente se aumente de peso, esto puede ser peligroso para la salud. Los investigadores observaron los datos durante más de cinco años en más de 4,000 personas y compararon a los que bebían dos o más bebidas azucaradas al día con aquellos que tomaron una o menos. Los investigadores añadieron que estudios previos muestran que tener una cintura crece aumenta el riesgo de una persona a padecer del corazón y diabetes. Los científicos llegaron a la conclusión de que las mujeres tienen mayor riesgo de los hombres de desarrollar enfermedades del corazón si consumen bebidas azucaradas pues requieren menos calorías que los hombres. Esto fue todo en el segmento de salud de hoy, ahora regreso contigo.